Natalia de la Sota estuvo en Río Cuarto, Marina. En el marco de la campaña Pablo sí visitó nuestra ciudad, estuvo en el CADA y también se reunió con el sector empresarial. Escuchando todos los sectores, ¿no? Hay que estar siempre con la oreja bien puesta, escuchando más allá de lo que nosotros estamos contando, que estamos proponiendo, de nuestras propuestas y de nuestra idea de cara al 14 de noviembre. Me parece que lo importante también es siempre estar escuchando qué está pasando, ¿no? Y cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes. Bueno, te tomo ese concepto, ¿hace falta escuchar mucho más a nivel nacional, la política? Claro que sí. Nosotros estamos planteando claramente nuestra mirada, ¿no? Y es una mirada de propuestas y de ideas, ¿no? Lejos de esta pelea, como lo digo siempre, y de este voto castigo. Nosotros estamos pidiéndole a los cordobeses, yo me animo a proponer con humildad que esta vez votemos ideas, que votemos propuestas, ¿no? Nosotros estamos haciendo muy claro nuestra propuesta, estamos diciendo que queremos ir a Buenos Aires a cuidar y a defender todo esto que hemos logrado durante todos estos años con nuestros aciertos y con nuestros errores, ¿no? Pero el trabajo que hemos hecho es muy grande y hemos sido siempre, hemos defendido esta autonomía que tenemos en Córdoba y que se ha construido con el esfuerzo de estos dos grandes gobernadores, tanto José Manuel de la Sota como Juan Esquiaretti, a mucho costo, ¿no? Esta autonomía ha sido construida a mucho costo y nos parece importante defender todo esto, ¿no? Entonces estamos presentando estos proyectos tan concretos que son la redistribución de los subsidios a nivel nacional, entonces que Córdoba tenga las mismas posibilidades de pagar una factura de luz, de gas, de agua, igual que en Buenos Aires, del transporte, ni hablar. Estamos planteando la baja de las retenciones, progresiva, para que todos esos recursos queden en Córdoba. Y hemos propuesto en un lugar que se llama ellasproponen.com, donde están todas las propuestas, una serie de obras importantes a nivel de rutas para nuestra provincia y para este sur provincial, que yo les pido que se fijen porque es interesante leerlo. ¿Van a llegar un poco más al electorado? ¿Van a crecer en ese número con respecto a las PASO? ¿Es la expectativa? ¿Se puede? Sí, yo creo que sí, yo creo que se puede. Nosotros queremos hacer la mejor elección posible. Estamos trabajando, todos los candidatos, Alejandra Vigo, que es quien encabeza la lista de senadores, por supuesto, todos los candidatos hacemos por Córdoba, los hombres y mujeres. Entonces, estamos trabajando mucho y tenemos mucha expectativa también, ¿no? Queremos hacer la mejor elección posible y seguramente vamos... Hay mucha gente que no ha votado, hay mucha gente que no ha tenido ganas de ir a votar. Bueno, le estamos pidiendo que se acerquen y que voten y que sigan acompañándonos. El gobernador otra vez al frente de la campaña y le pidió a los intendentes también que se hagan cargo de la campaña. Sí, que seamos todos candidatos, ¿no? Y me parece que eso es un buen concepto. Cuando uno defiende un proyecto, cuando defiende una historia y cuando defiende un futuro también, que seamos un equipo que trabajemos juntos es lo bueno.